Lo miran vestido, con porte muy fino Se da a respetar, el muchacho es tranquilo Saluda de abrazo a los buenos amigos Es muy amigable, no tiene mi voz Lo miran cantando cuando anda tomando Hay buenas noticias y está festejando De carrera larga yo he sido testigo Si hay música en vivo y estuvo muchachos Que nos amanecimos Es larga la fila, lo miran cruzando Allá por Las Vegas se ha visto apostando Es verde el billete que le está ganando Lujos a las tiendas que está visitando En una Tacoma les pasa volando Una hermosa dama lo va acompañando No sé cómo se llama ni a qué se dedica Cuando preguntando No tiene pa' cuando, cuando anda tomando Botellas en exceso cuando anden los altos Un cuchillo y un buitón para la ocasión Se altera con firmes y los resguardo Se encierra en la suite cuando hay que ser discreto Porque este muchacho como todo mundo Tiene su secreto Tiene a su compadre que se ha alivianado Que le sigue el rollo, no se le ha rajado Y sea su cuñado que se ha enamorado Lo que está casado no se le ha quitado No lleven la sangre, se ven como hermanos Han pasado cosas que no han olvidado Comparten aventuras, lujos, travesuras Y muy buenos ratos Allá por Mazatlán lo miran circulando La vida es contada y la está disfrutando Un carro lujoso de marca alemana Espera su vuelo y se va pa' Tijuana Su vida es muy cara, no es para cualquiera No me lo confundan con gente manguera Agradece a Dios y a sus sacuditas De buena manera No tiene pa' cuando Cuando anda tomando botellas en exceso Cuando anda en los altos Un cuchillo y un buitón Para la ocasión Se altera con firmes y los resguardo Se encierra en la suite cuando hay que ser discreto Porque este muchacho como todo mundo Tiene su secreto ¡Gracias!